Ya estamos en la sede gremial de Fadiunc y vamos a hablar con Emiliano Díez, que es el Secretario General, justamente para ver cuántas horas de paro tienen por delante y por qué se lleva esta medida a cabo. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a realizar 24 horas de paro y el día jueves vamos a realizar una segunda jornada de 24 horas de paro. Esto es por una dilación importante que ha hecho el Ministerio en cuanto a la convocatoria, la revisión salarial. Ya estamos por debajo de la inflación, al menos en un 10%. Cuando sepamos los baremos de mayo, estimamos que estaremos entre un 15-16% y eso es necesario revisarlo para corregirlo y que nuestro salario no siga perdiendo con la inflación. ¿Es principalmente salarial el reclamo? Hay varios reclamos como históricos de eliminación del impuesto al salario, actualización periódica de las jubilaciones, actualización mensual del FONIT, que es muy local, y en líneas generales venimos sosteniendo reclamos históricos como renta para los adonores y mejores condiciones laborales y refuerzo a nuestras obras sociales. También está Yamile Nasrala. Bueno, muchas gracias, Secretaria Adjunta. ¿Cuáles son los establecimientos que se van a ver afectados teniendo en cuenta este paro? En realidad el paro es un paro convocado a nivel nacional para todas las universidades, incluidas facultades y colegios preuniversitarios. Los colegios, bueno, sabemos que tenemos DAT, Carmen DAT, Liceo Agrícola, Martín Zapata, el CUC, Magisterio, Escuela de Agricultura de Alvear, donde sabemos que en los colegios el porcentaje va a ser alto porque generalmente se los... Y tenemos un alto acatamiento de acuerdo a lo que nos han ido informando de convocatoria de alumnos. Y en las facultades es muy disperso el acatamiento. Bien, o sea que hoy de 24 y el jueves se sigue con la medida. Sí, en realidad con la medida se sigue mañana, no con paro, sino con una jornada de visibilización, ya que mañana estaríamos convocados a una mesa de negociación salarial y, bueno, ver qué respuesta se obtiene, pero por eso el paro está convocado para hoy por 24 horas y el jueves 26 por 24 horas más. ¿Esto si no llega a buen puerto, pueden seguir, digo, con medidas de fuerza? Y el paro actual se decidió con una carpa frente al Ministerio de Trabajo del plenario de secretarios generales. Se decide por 48 horas y de acuerdo a lo que suceda mañana en la mesa es lo que se llevará como mandato después de una asamblea para secretarios generales o congresales, depende de lo que se decía desde Conado Histórica, para resolver si se acepta o no la propuesta que se lleve, si es que llevan alguna propuesta mañana. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, hasta allí la palabra de Yamile Najrala, que es la secretaria adjunta de Fadiung, y también de Emiliano Díez, a quien agradecemos por la nota aquí desde la sede gremial. Entonces, Tano, paro por 48 horas justamente de los docentes preuniversitarios, de la docencia preuniversitaria, y también estaba leyendo que se suman todos los preuniversitarios y universitarios de la provincia. Por lo tanto, a tener en cuenta este dato, digo, para aquellos padres que también tienen que mandar a sus chicos a los colegios que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Bueno, seguramente van a encontrar alguna dificultad en eso. Pablo, muchas gracias. Gracias.